¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está moviendo a tocarle! Una every tunista La chica que va a ser a pantiar Ya acabe la rota Que me hallaba la scoria Pero tienen diste ...y por aquí... ...y por aquí va a decirlo... ...a la gente que está en la línea... ...corre un sopecito... ...porque los otros van a entrar ahí... ...porque está en la bruta... ...con los paroces de la plata... ...así que hay que cruzar... ...de la zona de la zona... En este momento, otros locales, Luis González, Cristian, ahí lo vamos. Aparece la gente también de Beltrán, también haciendo fría atrás. Aparece la gente acá, se viene ahora el Nissan Match de Vázquez Vázquez. Saludame ahora, pará, 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 ahí, saluda. Saludame ahora, pará, 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 pará. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A la otra vez para la institucional y para tener las dos medidas mañana ¡Gracias! 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 El número 501 ¿Qué se hace presente? Máquina 501, Darío Sosa Mauricio de la Canal Ahí se venía las fotos de la Cámara Se viene de otra hotel Se viene el último campeón de la KCA El alamarqueño Javier Castillo Que va a estar corriendo junto con el carrer Máquina 501 El Fiat Palio de la Marque Muy bien Va a celebrar la forma Se viene Otro hotel más De la misma cosa en el Fiat Palio de la Marque Que se ha hecho presente de mucho público Al Intendente de la Marque que ha podido traer esta categoría acá a la zona Y disfrutar de la zona ¡Gracias! ¡Gracias! Se viene la gente de los patasones ¡Gracias! Y lo pueden decir ¡Gracias! 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 La gente de Cerillosa La gente de la provincia de Neuquén Jonathan González La gente de la C repente La gente de la Vatación Máquina número 16 De la Clasicapa Se viene otro local Otro de la marca Y se viene Roni Porfil Que va a estar mal y vaciado Y también La máquina número 718, el Corsa, y se viene la gente, el Corsa, y se viene de Caravajal, y el 13, y se ve, la Corsa, y se viene el Fiat 1 de Corsa, y se viene el Fiat 1 de Corsa, y se viene el Fiat 1 de Corsa, y bueno, muchas gracias. Otro debutante más, que se suma al Rally del Sur, fuerte el aplauso para ellos, pronto de la Rally 7, manejando el Fiat 1 de Corsa, y se viene el Fiat 1 de Corsa, y se viene el Fiat 1 de Corsa, y se viene el Fiat 1 de Corsa, Máquina 610, del abierto. Carlitos, Rally del Sur, la marque. Buenos días a todos. El Fiat 1 de Corsa, Máquina número 311 de la clase N7, va bajando despacito el auto, y se viene el Fiat 1 de Corsa. Crear una nueva categoría que hay tiempo para el Rally. Éxitos. Vale, gracias a todos. Garcés, Detzel, 605, la gente de Patadero. No, ya es la que ha pasado. No, ya es la que ha estado aquí. Si nos está bien, ya está bien. Que bajan de la rampa, agudantes que nos pide, palio... que se agarren, el Fiat 1 de Cangedar y el Fiat 1 de Corsa, y el Fiat 1, y el Fiat 1 de Corsa, y el Fiat 1 de Corsa, Muchas gracias y bueno, espero que se haga todo bien. Ahí pasamos, Mola Fernández, allá nos vemos. ¡Azúca! 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 ¡Máquina número 18 para ellos! ¡Suelta el aplauso! ¡Azúca! 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 ¿Salió? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, acá de vuelta, gracias a Dios, por poder volver a esta presión de acá en Tamarque. Hoy se viene el A328, que es el 519. Éxitos, muchas gracias. Ahí lo vemos allá, Pedrito también. El siguiente dato. Vamos a tener la partida, que se venga el siguiente dato, la gente de Zerillosa que venga. A partir de las 14 horas, se larga el rally. Buen día para todos y esperemos que tengamos un lindo fin de semana y podemos disfrutar del rally. Ahí se va el auto del ANC, Máquina 602. 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 Éxitos. Gracias, muchas gracias por todo y saludos a todos. Buen carrero. Buen carrero para todos. Máquina 602. Máquina 502. Máquina 61. Seguir en otro fin 600. De Sierra Grande, clase A5, Máquina número 2. Miguel Tenzi. Con el diseño de las tres estrellas. Ahí lo tenemos. Tenzi. Miguel Tenzi transitando. Salido por novedores. El diseño de las tres estrellas. Ahí lo tenemos. Tensi. 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 Ahí lo tenemos. Tenzi. Tensi. 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 Vení con mi familia, con el equipo, con gente, amigos y quería dar las gracias a... Venía a disfrutar, de vuelta, porque... ...en un año podí ir a la marque Máquina 116, clase A6 para ellos Y para disfrutar acá en el Valle Medio y para agradecerle al intendente acá en la marque Y se viene otro auto más de Cervantes Por la bienvenida a toda la gente de acá en la marque Ahí pasa Máquina 137 Se viene el otro R18 en la marque El Team Virantavoro Se viene el Team Virantavoro Se viene el Team Virantavoro Espero que salga todo bien A repetir la actuación del año pasado acá en la marque Otro binomio más de Beltrán que se viene Cuántos autos que nos van quedando todavía atrás Arriba de la ropa Leandro Godoy El Team Virantavoro Máquina 504 Leandro Un espectáculo para todos y bueno, gracias a toda la gente que acompaña esto que tanto nos gusta Bueno, ahí pasaron los chicos en este momento Bueno, muy luminoso Muy luminoso ya, pero ya se lo va a pasar con Mario Bueno, Máquina 318 Se viene Cristian González Disfrutar con mi hijo esta carrera la verdad que va a ser hermosa Éxitos Muchas gracias Hace un par de meses tuvimos una desgracia, perdimos nuestro auto Y gracias a Dios y a los amigos y a la gente que nos dio una mano Pudimos volver a comprar auto Y se viene el 128 Y se viene el 128 Que van a tener un buen espectáculo Bueno, ahí pasaba otra máquina más Máquina número 300 que han hecho ¡Vamos! 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 ¡La última máquina que tenemos! ¡Nos vamos a estar encontrando! ¡14 segundos! ¡En la prueba pasada! ¡Vamos! ¡A las camisadoras! ¡Segundo prán!